El comentarista de la red de parlantes de Mónaco dijo pongan la atención a este himno que lo van a escuchar más de una vez. Estar ahí medio solo y escuchar nuestro himno tan alto es emocionante. No encuentran la bandera porque nunca se imaginaron que van a dar un uruguayo. Sin la bandera uruguaya, sin el himno, él al podio no subía. Cojones. Tenía muchos, muchos cojones. Una vuelta más y Gonchi no llegaba. El auto bien al límite. Yo tampoco tenía nada que perder, tenía todo para ganar. ¡Vamos Uruguay! Realmente esto es tan grande que yo no quiero tomar conciencia de todo eso. Se ha cumplido un sueño creo que para él y para los uruguayos. Recuerdo que recibí la llamada de alguien de la equipo que estaba ahí. Y luego el teléfono llamó. Me dijo que había sido un accidente. Me dice, tu hermano está en el hospital. ¿Vos lo viste salir? No. 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 No puedo olvidar incluso hoy. Quedará para siempre la memoria de un gran piloto uruguayo. Todo lo que no podía pasar le pasó y era el día de él y ya. Y luego va Rodríguez. Una memoria que tengo es su gran límite. Creo que su límite fue solo como él estaba. ¡Sí! ¡Mira la delito! Él se brilla de ear a ear, ¿no? Él era la superestrella con las gafas. Era diferente. Porque su vida él la concebía solamente compitiendo y ganando. Gané en Monaco, gané en Spa, gané en Nürburgring. En lugares que cuando yo era niño, me sueñaba. No uno, no uno podría haber ganado a nada. He visto a mí una de las mejores gafas que he visto. Pero yo también quiero demostrar frente a la Fórmula 1 que voy a ser el mejor. El legado tiene que seguir. Sabemos que si estuviera aún aquí, estaría haciendo cosas buenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!